hola a toda mi gente de youtube y a toda mi gente de alofoque.net mi nombre es Leonza en este momento y en esta hora le vine a ofrecer todos los días a través de la cuenta de youtube y alofoque.net todos los días todo el público que cree en la espiritualidad todos los días se llenó de tarot y se llenó de muchas cosas positivas así que no se pierdan muy pronto por aquí por esta página los tarot y todo lo relacionado con la santería y el espiritismo solamente tiene que inscribirse en la página de Isorí 1839 y a través de la página alofoque.net ahí verá todos los vídeos toda cláfura todo lo relacionado conmigo y el fascinante mundo de la santería así que no se lo pierdan estoy en trabajo